Hoy vienes arrepentida A humillarte junto a mí Si crees que te he perdonado No lo creas que es así Te volví tú a hacer llorar Te fuiste por cuenta tuya Y ahora vienes a implorar Que te perdone mi vida Pero no sé perdonar Arrepiéndete Hoy después de tanto tiempo Vivo sin pensar en ti Tú fuiste la que quisiste Que lo nuestro fuera así Y no vayas a creer Que yo te guardo rencor En esta vida señores Todos caemos en un error Arrepiéndete Yo sabía que por mí Tú ibas a llorar mamá Arrepiéndete 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 Oye mira que yo no te hago caso Arrepiéndete Oye por culpa tuya yo tuve mi fracaso Arrepiéndete 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 Tú ibas a sufrir Toda la vida Arrepiéndete Te deja arrepiéndete Tres reír Contigo no vuelvo Arrepiéndete De una vez que miras Aquela día Arrepiéndete Gracias por ver el video.